hola 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 ¿cómo están? ¿cómo están? hola hola ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? hola 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 vamos a ver Moreno Marielena saludos hola ok bien ¿qué creen que pasará hoy en el programa? ¿qué pasará hoy? saludos saludos hola una pequeña entrevista hola vamos a contestar vamos a ver vamos a ver no ni tengo novio ni tengo novio y quiero seguir soltera hola muy bien saludos saludos ¿cómo ¿cómo estuvo? vamos a ver vamos a ver vamos a ver de Renato hola 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 marisol siri sonia saludos ambas vamos pregúntame quiero que me digan algo ¿vieron la foto de Prieto? miren qué guapo les voy a ser sincera está mejor que Tarzan guau saludos para todos hola gracias guapísimo ¿verdad? tengo hipo por eso fue que me tapé vamos a ver qué pasó Mari García saludos Luz para Reyes saludos gracias gracias en mi carrillo gracias gracias estaba bueno porque estaba el hombre guapísimo vamos a ver a quién podré a quién podré tener hoy yo rápido pongo cualquier persona vamos a ver si puedo hablar hablar pregúnteme joffre y beck saludos ¿cómo estás? ok poco a poco poco a poco señorita Yelly poco a poco toma una cucharadita de vinagre y te quita gracias marisol sorcillo gracias lo voy a tener apuntado espérate para cuando uno tiene hipo y esas cosas sí no sabía que se quitaba a a glory estás disponible hoy o quieres solamente mirar para ver cómo yo me interactúo sola pero que está un poco fuerte ok vamos a ver qué dice ahí no yo no estoy buscando el amor yo solamente quiero estar con ustedes y conocerlo yo como es buenas noches lori te llamo o vienes ahorita porque yo ahorita me voy pero vuelvo otra vez porque me gustaría como que a ver si puedo hacer algunas cositas aquí ah perfecto está bien a ver qué me pueden wow es que yo me emociono en verdad tengo que tengo que disimular dios mío ay que no se olvide lo que me dijo la muchacha vinagre yo sé que ya lo dijo por aquí ay que no se olvide por favor era vinagre oh gracias me voy a ponerle aquí un pin no fue el mío ok eh me dijo me dijo hace mismo tomar una cucharadita una cuchara cucharadita de vinagre ok de vinagre ¿verdad? vinagre y se te quita ok es tomar es tomar perfecto el nombre de ella es Marisol Ciri que fue la que me dijo que me tomara eso ok perfecto ahí está gracias Marisol ok labor y saludos 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 Es que tengo como que hipo. Y por eso estoy quitando el audio. Es hipo. Espérate, déjame, déjame. ¿Qué malo es eso? ¿Cómo te ha ido? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios. Giseth, gracias. Me ha ido bien, gracias a Dios. Estoy contenta porque tuve a Gloria conmigo para entrevistar a Renato, una persona bien humilde, bien cauteloso, bien, ¿sabes? Es que es guapísimo el muchacho. Yo hablando tontería, por poco disparate y cosas. Hola, Ada Hernández, saludos. Claro que hay que tener fe. Siempre hay que tener fe. A ver, ¿qué preguntas me hacen por aquí? Ajá. Muy bien. Claro que sí. Ella dice, Renato es bello. Guapísimo. Guapísimo. Este, ok. Vamos a ver. Creo que voy a tener a alguien, aunque ustedes la conocen. Se llama Kari. Es que ella quiere estar un ratito conmigo, así que la voy a entrar un rato. Para hablar con ella. Ok. Hola, Melisa Soto. Saludos, Melisa. Melisa, cuéntame, ¿qué ha pasado en el programa que tú crees que pasará hoy? O sea, lo que pasó ayer, ¿qué pasará hoy? Porque, mi gente, le tengo que decir, Renato tiene hoy puerta del amor. ¡Ah! ¿Quién será? ¿Quién será esa flechada? Porque rápido llaman, eso es rápido. ¿A quién? ¿A yo? Pues, tú la conoces, Kari. Kari viene ahorita para acá. Gracias, Giselle. Qué bueno que Gloria estaba contigo. Claro, gracias. Sí, sí, es un buen apoyo. Lo que pasa es, Giselle, que, que Gloria tiene una voz bastante grande, amplia, y ella sabe hablar y sabe hacer las cosas bien. Yo, después de las 11, no podía hablar mucho, porque como mi mamá, pues, ella duerme temprano, pues, yo dejé que Gloria hablara todo lo que quisiera. ¿Qué piensas de Raúl? Guapísimo. ¿Tiene flechada, creo? Déjame ver. Yo creo que sí, tiene flechada. Déjame buscarla aquí. Raúl, Raúl, Raúl. Claro que sí, déjame buscarla aquí. Tú dices él. ¿Verdad? Él. Ok. Pues, él, creo que tiene flechada, o tuvo flechada. Mira, sí, él tenía flechada, pero no sé, no sale con ella, la página de él. Si no me equivoco, dame quién fue su flechada. Ay, Dios mío, no me diga a mí que no tengo, no tengo la página de él. Ah, yo creo que la dejó, ¿verdad? exactamente, sí. Sí, sí tiene, ah, sí tiene flechada, pero porque ya me la tengo aquí, ¿qué pasó? no, no, ese William, no. ¿Dónde está él? Oye, no, no pusieron la foto, no pusieron la foto de, o sea, de, de serio, si yo la añadí, yo la añadí, es que mira, estoy buscando la foto, pero no encuentro la foto de él, qué raro. No, yo no puedo perder esa foto. Ok, déjame ver, saludo a los que están conectándose, saludo, guau. Guau, me, guau, pero ¿por qué? Ah, guau. Ah, que lo busquen en el grupo, espérate, lo voy a buscar en el grupo. Exacto, él tuvo una flechada, pero yo creo que él le dijo que no, porque no salió en la, no, no salió. Ah. Ok, déjame chequear, déjame chequear. Porque yo, bueno, qué raro que yo no tengo la foto, de él. Dice, dice la muchacha que Raúl va a decir que sí, que sí, que sí, que sí. Sí, pero, ok, guau, otra vez, ok. Ok, vamos a ver. me pueden preguntar, me pueden preguntar, estoy aquí, busca en YouTube, pues claro, voy a tener que buscarlo, porque yo, no, no, el programa de ayer, sí, 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 se llama Raúl, lo tengo aquí, pero es que no, yo creo que las personas cuando tienen, hola Suárez, Elena, saludos, saludos natividad. Vamos a ver, ok, miren, esta es la página de él, él nos pone a sus flechadas, ok, ok, está bien. ajá, saludos, mi Daria, perfecto, vamos a ver, ¿quién me está escribiendo por acá? Raúl, exacto, en Instagram, perfecto, lo tengo. Sue, ¿cómo estás? Raúl es un buen chico, y tiene su profesión de cantante, por eso él es, él es así, está en todos los medios, pero Raúl es tan buena persona. Totalmente cierto, él es guapísimo, él es bello. Perfecto, me acaba de enviar, es un carácter. Ah, ok. Sí, pero, ok, señorita Yelly, lo que quiero es, la flechada de él, si él de verdad, pues, quiero ver la flechada de él, porque es raro que yo no tengo la flechada aquí. Ok. Ok, déjame ver. Vamos a ver. Sí, me dicen que tengo que, como que me estoy escondiendo mucho la cara, ¿verdad? Es que como estoy pegada en el celular. Vamos a ver. Ah, déjame ver. Saludos. Tengo que buscar, tengo que buscar, porque él tuvo una flechada. Ah, mira, él tuvo que escribir, él ha escrito que dice, muchísimas gracias, eso fue en marzo 10, pues estamos en 18, ya tiene que haber lleno la flechada, por Dios. Le dice mi comentario. Espérate, voy a checar ahora tu comentario. Vamos a ver tu comentario. Ok. Ok, dice, no puedo creer que dejaron a la muchacha que trató de humillar a Tomás. Sí la dejaron. La dejaron. Ya leí tu comentario, este, dice. Sí. Totalmente. La dejaron. o las rosas flores. Lamentablemente, sí. Vamos a ver la flechada de él. Ok, enamorándonos. Vamos a buscar aquí enamorándonos. Déjame ver. Es raro que me encuentro aquí flechado de este muchacho. No. Demasiado mal. Demasiado. No. Tomás no estaba. No. Ay, no puedo creerlo. Él tiene que estar aquí. Dios mío. Vamos a ver. Ah, ¿qué pasó? Saludos para ti, Rosa Flores. Me gustó mucho la, las, las, las muchachas. No le digan así, bendito. Ya no tiene culpa de que fallecieran las personas. Que, quiero, quiero que entiendan, mi gente, que cuando, ay, ay, cómo lo explico, porque es que no me gusta hablar mal de las personas, no me gusta. Cuando ella se expresó así, es porque, pues, Karina dijo en sus tarjetas que le decían esa palabra muy fea que es viuda negra. Pero no significa que lo sea. Ella no tiene la culpa de haberse, pues, sometido con hombres que tuvieron una experiencia final. O sea, como una conclusión mala. Pues, ella no tiene la culpa. Ella lo que es, lo que tiene, pues, un poco de culpa es haber dicho en el programa que a ella le dicen esa, esa, esa frase, ¿no? Yo no sé, o sea, yo en mi opinión les digo, ¿por qué lo dijiste? No hubiera dicho nada. Hubiera dicho, mira, yo soy una mujer que estoy buscando el amor. Tengo tres hijos y estoy saliendo hacia adelante. Pero, pues, decido otras cosas para traer no sé qué. Pero Karina tenía que preguntar si quería que lo dijera. Bueno, sí, pero ella lo dijo. Ella lo dijo como si nada. Pero, lamentablemente, no, pero lo más, lo más curioso fue que no me reí, sino que me asusté más. cuando ella le dice a a Ángel, perdón, ves, tengo hipó. Ángel le dijo, mira, este, ¿cuándo fue, cuándo fue la última relación tuya y cuánto duró? Vamos a ponerla así. Y él dijo, un mes. Y él rápido preguntó, ¿y está vivo? O sea, eso fue como que para Rafael, sí, una risa bastante fuerte. Fue algo como que muy apresurado la pregunta, porque él le dijo, está vivo. Y él, tengo que decirlo, parece que porque todo el mundo habló en las páginas, todo el mundo dijo, el pobre Ángel cogió miedo. Porque, él dice, es como que cualquiera pensaría, estoy con esa persona, tengo miedo a morir el otro día. Pero si tú, tú no vas a morir. O sea, lo que pasa es que, ay, no sé cómo explicar. Primeramente no conoce el flechado, tú no tienes que hablar nada personal. Exacto, gracias, princes. Es que lo que pasa es que si tú conoces gente, y no sabes lo que ha pasado con esa persona, y tú vienes a enterarte después lo que le pasó, que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que se murió? Lo mataron, pero ¿cómo? Tú nunca supiste el pasado de él. Y a lo mejor, pues, tú lo dejaste, gracias a Dios, lo dejaste a tiempo, y pues le pasó lo que le pasó, pero no es culpa tuya, no es culpa tuya, porque tú misma lo dejaste, o él te dejó a ti. Claro, y cuando ella dijo eso, que era, pues, sí, vamos a decirlo, que es la viuda negra, pues, como que uno cogió miedo. Entonces, momentos, momentos que fueron trágicos para mí, y para algunas personas que quieran comentar, fue cuando Rafael la dejó en el palco, o sea, que ahí todo el mundo se quedó como que, pues, que ella no tiene la culpa. Ustedes y yo, podemos ahora mismo pensar como que, ay, señor, la muchacha está ahí, en el palco, ¿qué pasará? Ok, ¿qué pasará? Nada, porque ella tiene la conciencia tranquila, a ella no le pasó nada. Sí le puedo decir, de figuras públicas, que no voy a hacer su nombre, porque no me gusta darle crédito, sí le puedo decir de figuras públicas, que han estado con personas, y han estado al borde de la muerte, en un hospital. Eso sí duele, que tú estés con la persona, y te disparan, o te hacen daño, en pleno momento. Sí, eso sí duele. Pero, pero Rafa también le dijo que le preguntara a ella. Claro que sí, le preguntó, ella dijo que sí, ella bien contenta, bueno, no es contenta, es que le salió del alma decirlo, pues sí, tal cosa, tal razón, y me dicen así, pero ella me lo dijo, yo no tengo la culpa, porque, mira, para no, para no hablar mucho, para decir algo rapidito, es que si tú te pasas con una persona que tiene un pasado oscuro, y se viene a revelar después, pues la persona no se da cuenta hasta que se enteran noticias de que lo mataron, o, o lo, pues lo secuestraron, y hicieron algo, pero la persona murió el otro día. Una vez más, tienes que poner sus reglas. Totalmente cierto, totalmente cierto. Pero nada, este Rafael, bien contento, bien normal, teniendo la cabeza en alto, déjala en el palco, y sí, va a encontrar el amor, ¿por qué no? Yo quiero ver eso, en serio, quiero ver eso, quiero ver algún hombre que se fleche a ella, pero vi algunos flechados en el palco que dijeron, qué linda es, pero cuando se enteraron de su pasado, o por lo que le dicen, cogieron miedo. Todo el mundo va a coger miedo, por Dios, porque de algo tenemos que morir. Saludos, Ligia Pérez, ¿cómo estás? Estamos hablando aquí de lo que va a pasar en el programa, y vamos a ponerle que algunas flechadas se quedaron en el palco sabiendo que lastimaron a otras personas. ¿Vas a hacer un like después del programa? Sí. Voy a hacerlo. Exacto. Ella es hermosa, tiene un cuerpazo. Pero... ¡Ay, princes! Está fuerte el comentario. Pero pues, así es. vamos a ver. Ven acá, saludos. Hola, ¿cómo estás? Está bien. de su casa, que luego con mi plaza, pero no se... Hola. Se asustan, yo lo entiendo, se asustan. A lo mejor le iba a comentar algo, pero... No, no le gustó. No te preocupes, Alta Gracia, no te preocupes. Es que leíste sin querer y yo pensaba que querías estar conmigo un rato. ¿Qué? 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 Ok. ¿Viene ella misma? Ok. Saludos, los que están entrando, bendecidos sean. Ok, aquí me preguntaron, déjame ver si lo puedo conseguir acá. Ah, ok. Aquí me están preguntando que por qué yo no hablo cosas más morbosas para atraer más audiencia. Voy a ser bien sincera con ustedes. Yo adoro mucho a Gloria. Gloria tiene una forma de cómo expresarse y cómo hablar. Me gusta. Me gusta. Pero ella es ella. Yo soy yo. Y yo siempre les hablo a ustedes de Dios. Me gusta hablar de Dios. Me gusta decir que Dios los bendiga a todos, que bendecidos sean. Tengo muchas personas que son mayores. He visto muchas caras que se conectan conmigo y son personas mayores. Y los adoro con velocidad. Yo quisiera que todos fueran mis abuelos. porque me encanta. Entonces, sería una falta de respeto que yo, en mi página, hablara cosas morbosas o cosas kinky que la gente, en lugar de quedarse, digan, qué sucia. o sea, tan bonita que hablaba ahora se dañó. Claro, todo el mundo dice, lo que quiere es fama, lo que quiere es seguidores. No. Si para tener fama y para tener seguidores hay que hacer esto y después hacer así, eso no lo quiere Dios. Yo voy a ser bien sincera, no lo quiere Dios. y en verdad es bien difícil, es bien difícil. Yo entiendo, por eso fue que una vez yo exploté, o sea, que me dio como una rabia, porque veo que todo el mundo por cualquier tontería se gana un dineral. por hacer videos a lo loco también se ganan. Pero uno que quiere hacer las cosas dignas lo logra, pero sí, pasarán años, demasiados años. O sea, yo empecé un 5 de noviembre haciendo todas estas cosas. Un 5 de noviembre del 2021. Pero no tienes que ser así, pero puedes ser más divertido porque la gente quiere, pero lo haces bien. Gracias, dice, gracias. Es que lo que pasa es que cuando uno tiene amor, dignidad y respeto, la gente te va a querer igual. Porque, vamos a hablar claro, el día que te mueras, la gente sí, se acordarán de ti por un tiempo, pero después se olvidan y siguen por ahí como si nada. Por eso es que mientras uno está vivo, se demuestra cómo es. Humilde, respetuoso, si no te, mira no, espérate, me estás en otra pregunta por acá, espérate. Tu amiga es alocada, pero me gusta. Bueno, me preguntaron por acá, tu amiga es alocada. Mira, ahí está contestando ella, yo soy divertida y me gusta reír mucho. Ahí está, claro. O sea, yo se los digo, yo se los digo sinceramente, Gloria es una persona que te atrae, que te emociona, que tú dices, yo quiero estar con ella. Porque te trae gente, la gente le gusta así, como ella habla, porque ella tiene unas picadidas, como que, pues, tú y te, ustedes vieron a Renato cuando se rió mucho. Ella hizo unos comentarios, pero después aclaró, y obviamente Renato y yo nos quedamos pasmados, pero nos reímos. Porque nuestra mente, ella estaba hablando algo que lo puede decir después, pero no puede decir algo que ella misma dijo y yo dije otras cosas. yo tengo que entender lo que ella dijo, pero me se olvidó. Pero ella dijo un comentario, no sé si está en el video, como pueden ver, y el problema es que cuando Renato y yo nos miramos, lo que hicimos fue reírnos porque nuestra mente estaba podrida, vamos a ponerlo así. O sea, sentimos como que la mente estaba sucia, kinky, y ella dijo, ¿por qué se ríen si yo no dije eso? Yo dije una cosa diferente. Bueno, entonces cuando uno escucha algo rápido, pues ya la mente tuya se, ay, ok, eso no es. Es algo serio. Aquí está mi amiga, ya llegó. Vamos a ir. Hola, muñeca. Ver aquí. Pasmado porque mentieron el comentario. Exactamente. Hola, muñeca. Hola, muñecitos. Ay, y viene de rojo, viene de rojo. Sí, de rojito. Mira, qué lindo. Claro, me lo regalaron, mira. Qué lindo. Mira, me encanta. Gracias, princes. Lo único que te puedo decir es que no cambies. Así seré. Aunque, pero mira, es que princes, yo puedo entrar personas que hablen, yo me quedo callada, de parte que yo soy la que opino, pero yo no opino, yo me quedo callada. Es que estamos hablando, este, Cari, de que a la gente le gustan mucho las cosas como que morbosas, ¿sabes? Como kinky. Y eso atrae más la audiencia. Pero en mi página, yo no hablo eso, no me gusta. Y tengo muchas personas mayores que han entrado a mi página. Yo las considero como una abuela. Es verdad, hay que respetar. Estoy de acuerdo. Mira, a ver, Seú dice, tú estás bien, siga adelante. Aunque me tarde por lo menos un año o dos, la gente se quedará conmigo. Y Dios quiera que tenga salud las personas mayores para que se queden conmigo y se disfruten el momento. Amén, así mismo, es verdad que sí. Hola, Yeli, saludos. Miri, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue hoy? Ay, trabajando mucho, gracias a Dios. Bendito sea. Trabajando mucho. Ayer trabajé esta tarde. Hoy terminé, me di un bañito y dije, a ver, tengo que acompañarlo un ratito. Mucho pelo hoy. Sí. Fin de semana. La gente se va rápido. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Entró. Por favor, mi gente, no le pregunten cosas malas. Entró ella. Entró la arquitecta. Entró. Entró. Aquí la tengo. ¿Cómo estás? Hola, reina. ¿Cómo estás? Bien. Quiero hablar contigo primero que nada. Quiero decirte algo personal. Yo hablé de ti, yo hablé de ti, porque tú, ¿te acuerdas que dijiste unas cosas de un muchacho? Y todo el mundo empezó a decirte cosas como, bolichera y todo. Yo quiero darte el perdón y el permiso para que me perdones, porque me gustaría ser tu amiga y conocerte. Claro. Pero eres una mujer linda, pero eres una mujer linda, eres una mujer linda, y yo sé que tú tienes tu forma de pensar, y eres muy seria. Pero ya lo ha pasado, quedó atrás. Sí. Veo que estás muy contenta con Andrés. Ojalá. Cuéntame, cuéntame cómo estás con él. Bueno, ya yo prometí conectarme unos tres minuticos, porque empezamos a grabación, me tengo que ir. Ah, ok, ok. Porque sabes que el programa empieza a las ocho, pero no, ante todo agradecerte, bendiciones a todas las personas que están, nos están saludando, hola, hola, veo muchos saluditos. Saludos. Y no, uno se equivoca, no pasa nada, no pasa nada, uno tiene también que estar. Como uno dice, el pasado quedó atrás. Malas críticas, así que yo para eso no leo ningún problema, y por supuesto que sí, claro que podemos ser amigas, y a la orden en lo que te pueda servir. Ay, y que estás bien, estás bien con Andrés. Ay, no me haces fue. Se fue el lunes. Ay, se me fue. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, ah, hoy es viernes, hoy es viernes, Oye, estás bien con Andrés. Sí, nena, no puedo dar más reportes, te dejo porque ya vamos a entrar a grabación, me tengo que ir, ¿ok? Te entregan muy bien. Ay, pues bendiciones, bendiciones, te veo en el programa. Bye. Ah, qué emoción. Oye, entró porque yo creo que señorita Jelly le dijo algo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo me... Ah, ok, déjame contarte. Lo que pasa es que cuando estuvo otro muchacho, pues, ella dijo sus verdades, como que ella es bien sincera. O sea, hay gente que se molesta, pero dice la verdad. Y entonces, pues, yo le tengo que decir perdón, porque en verdad que, pues, yo le dije a la gente, pues, que, pues, que la gente decía, no, que sí, porque a ella le gusta hablar de más y cosas. Y yo dije, no, no, espérate. Así que empecé en una parte decir que era bochinchera. Y entonces, yo dije, espérate, pero ya eso pasó. O sea, que seguimos ahora con el presente, no con el pasado. Ya el pasado se quedó atrás. Pero yo hablo con ella y le pido perdón. Y gracias a Dios, me va a hacer una entrevista pronto, así que va a empezar el programa ahora. O sea, que me sentí como que más relajada. Y ahora está con un muchacho que se llama Andrés, y es guapísimo. Espero que tenga hoy este, un que sí, que sí. Que sí. Gracias, señorita Yeli, porque sé que metiste las manos ahí. Gracias. Es lo que yo digo, Karin, no se puede hablar de las personas. Aunque tú lo veas en la pantalla, en el televisor, olvídate lo que la gente diga, pero es que no puedes tampoco como que, como que contestarles a ellos, mira, sí lo es, sí es cierto. Así que yo cuando coja los videos míos, los voy a borrar. No se puede borrar. Porque es el pasado. Es mejor. Pasado. Sí, entonces, este cubanita, cubanimador, tu amiga, este Kari, tu amiga. Oh, hola, saludos. Sí, yo voy a borrar, yo voy a borrar los videos del pasado, porque en verdad no me gusta hablar de las personas. Ay, me encanta ese osito. Oh, me lo mandaron derrotado. Oye, oye, Skari, ese osito tiene nombre, ¿verdad? Yo no puedo. Exacto, gracias, Cubani. No puedo hablar. Yo lo sé, pero tiene nombre, y es un osito también, un lindosito. Me encanta. Sí, eso es bueno, siempre hablar en positivo. Claro, sí, claro. Lo que pasa es que hay que, hay que respetar, pero, es que como la gente respete y dicen las cosas, pues uno dice, ok, yo, yo voy a ser así, y es sincera. ¿Ustedes pueden opinar? Me encanta ese osito. Alguien contestó. ¡Uepa! ¿Verdad qué lindo? Y lo lindo que me queda. Ay, sí, le queda lindo ese osito, ¿verdad? ¿Verdad qué lindo le queda el osito, nene? Sí. Me gustó mucho, me encantó el color. Y es rojo, rojo de pasión. A ti te queda muy bien el rojo, ¿sabes? Me salió, me salió como una cosa ahí, una escritura ahí. El rojo, sí, me gusta como me queda, y el azul oscuro también. El, eléctrico, me queda bonito también. ¿Cuál es eléctrico? El, el azul marino, no el oscuro oscuro, sino como un poquito más clarito. Ah, ok, bueno, el que estuviste en el programa. Sí, ese mismo. Oh, ese traje, ¿es tuyo o es de la producción? Mío, ese traje. Ah, ¿es tuyo? Sí. O sea, que la gente puede traer su propio traje. Puedes llevarlo, pero tiene que pasar por producción, por cámara. Ay, Dios, qué lindo escribe el nene. Ay, esto es loco porque le den luz verde y ustedes entren al programa ya, Dios mío, pero que mucho le tarda la gente. Eso me enferma. Bueno, ya yo tengo mis paletas, mira. Ya. Oh, oye, tu casa es grande. Mira, Miki. Te compra Miki. Mira, mi Miki. Ay, te lo compro. ¿Cómo tiene mi Miki? Yo tengo muchas cositas, mira, todos mis juguetitos, tienes cosas. Ok, hay que tener la niñez por algo, ¿verdad? Ay, sí, a mí me encanta. Mira ese, mira ese. ¿Qué es eso? ¿Qué muñeco es ese? Es un perrito. Oh. Es como una almohadita para dormir. ¿Y no tiene Miki? Miki no tengo, tengo la Miki, al Miki nada más. Bueno, este, mi amigo, si me estás viendo, cómprale la Miki. Regálale la Miki, Minnie Mouse. La colección. Claro que sí, claro que sí. ¿Y hoy tuviste clientes o no? ¿Yo? Claro, se terminé ahorita mismo, no te digo que, yo estoy vestida aquí para arriba, aquí para abajo, estoy con un chorcito, un zapato. Te cambiaste las uñas otra vez. Sí, ya es bueno, mira. Pero te pregunto, ¿es semanal o es? ¿es a cada tres días? Cada vez que, que, que tengo, que le digo la chica. Sí, porque tú tenías las uñas azules, hacen como, no sé, como cuatro días atrás. Dos días o tres días atrás. Sí, me las cambié hoy. Muchacha, ¿no te dañan las uñas tuyas? No, porque cambian nada más que el color. Las uñas son mías. Ey, señorita Yeli, claro que sí. ¿Yeli? ¿Viste, viste mi, viste mi video? El de, el de, Renato, con Glory. Así, cubanita, que vive en las dos islas. Cuba y Puerto Rico son, de un par, las dos alas. Mira, viste el, el live mío de, de ayer con Renato, y con Glory. Llegaste a mí, lo tengo grabado. ¿Yo? Sí, lo vi un pedazo. Porque se queda, queda como dormido, como que la, se queda, sí. Yo la traté de ver, uy, sí, pero vi bastante, bastante, estuvo buenísimo, me encantó. Estuvo muy bueno. Y él, y él tiene, él tiene puerta hoy, él tiene puerta hoy. Yo me reí tanto, con él, ayer con tu entrevista. Pero es que casi yo no hablé, la que habló fue Glory. Bueno, yo dije algunas cosas. No, tú nada más que miraba, y hacía. Sí, y también tenía a Sebastiano, un buen rato. Guau. Pero, estabas hablando, yo lo amo, pero, estabas hablando italiano. Sí, es que lo que pasa es que, yo no sé cómo ustedes lo pueden entender, yo no, yo vi que él hablaba un poquito español, pero hablaba más italiano, y entonces como que se trababa, yo decía, ¿qué estará diciendo? Dios mío, habla bien, pero muy rápido. Porque yo entiendo el italiano, yo me crié entre italianos. Cuando yo llegué, llegué niña, cinco años, y toda la colonia completa que yo vivía, era italiano. Y llegamos, sin saber inglés, chiquitos, y nada más que hablaban de italiano. Ay, guau, pero, habló tanto que me dejó, mira, yo dije, yo dije a la muchacha, tienes que irte, porque ella tiene un bebé, y yo dije, tu bebé es primero. Y ella dice, no te preocupes, el bebé está durmiendo. Y yo decía, eran casi las once y media. O sea, un poco me iba a las doce de la madrugada, y dije, el muchacho nos dejó hablando un muy buen rato, demasiado rato. Fue muy bien. Ay, pero fue un amor, ¿verdad? El de Renato fue algo impresionante. Yo pensaba que él no me iba a dar una entrevista el mismo día cuando se fue. ¿Verdad? Pero no se fue, se quedó, lo que pasa es que fue al hotel. Él se quedó en el hotel. Pero él está en el programa, hoy tiene puertas, hoy tiene puertas. Ay, espero que su flechada sea buena, porque es que Abuelda era buena, pero, oye, pero que poco dura. Es que yo quiero saber cuánto es el tiempo que la gente tiene que conocer a una persona, porque el tiempo en el programa es corto, pero por fuera es mucho tiempo, tú puedes llamarle, seguir. Si tú estás interesado, tú sigues la conversación después del programa. Número, sales a comer, salgo que sea, a caminar a la playa, a conversar en el hotel, en la piscina, porque tenemos una piscina en el hotel, tenemos un lobby muy lindo. Si estás interesado, olvídate que tú puedes hacerlo. Sí. Hay teléfono, hay celular, hay cámaras, hay todo. Ahora, si no hay interés. Si no hay interés, no hay nada. Sí. Yo estoy esperando ya que, que te llamen ya para el programa, para entonces verte con tu nuevo flechado. Bueno, ¿por qué se está levantando para llamar a uno? No, es otra cosa, yo te digo. Ok. ¿Cómo? Ya está. Ah, ok. Ah, ok, después me dice, está bien. pero ya estamos ya a ley de naz, estamos al otro lado. Ok, perfecto. Vamos a celebrar Easter. El día de Pascua. Ay, sí. A comer huevitos. Sí, sí. Déjame ver quién pregunta por aquí, porque como a veces no se ven los comentarios. vamos a ver. Pregunten, pregunten, ¿qué quieren saber? Claro, claro que sí. Es que siempre me dicen, grábate el live. Yo siempre lo tengo que grabar. Bueno, mi gente, lo tengo que grabar porque tuve a Laura. Tienes que grabar. A Laura P. Sí, sí. Mira, se conectaron más personas. Saludos, los que son nuevos aquí. Saludos. Saludos, saluditos. Bueno, ya son las ocho. Vamos a ver el programa. Y después, ¿te vas a conectar más tardecito? Sí. Conecto, porque como estoy en casa, estoy... Aburrida. No, no estoy tan aburrida. ¿Quién se conectó? No lo puedo creer, pero déjame por lo menos saludarlo y decirle hola. A ver si se conecta. ¿Eriberto se conectó? Ay, ese es mi amigo Eriberto. Eriberto, vamos a ver si se conecta. Yo estaba loca por hacerle una entrevista a él. Puedo hacer Eriberto. Ven acá, Eriberto. Eriberto es muy buena persona. Yo lo adoro. Yo sé, pues, lo que... Yo vi todo, yo vi todo lo que él se disfrutó ese momento en el programa, pero son cosas que pasan. Vamos a ver. Ven acá, Eriberto, quiero conocerte. ¿No quieres? Déjame ver. Yo lo vi ahora mismo y se conectó. No. Déjame ver. Cari, después del programa es a las 10. Ah, perfecto. Te están diciendo. Está. No, si te digo, tengo una secretaria a 100%, mi hija. Ah, mira, aquí entró. Él entró. Eriberto. Ah, mira, no puede. Ya me veo. Una persona muy buena, noble, y hace una bonita, muy bonita pareja con su esposa, la verdad. ¿Quién? Quería verte y saludarte. Déjame ver. Mira, está escribiendo. Ah. Eriberto. Una persona noble, de buenos sentimientos. Vamos a ver. Nada, a ver si me escriben. Amor está ocupado. Pero si él se conecta por lo menos a las 10, pues yo puedo hablar con él entonces. Claro, Eriberto, conéctate como a las 10 para que saludes. Déjame ver, porque me está escribiendo. Algo me escribe un testamento. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si él se conecta, pues yo entro, porque, ok, acabo de llegar del trabajo, cansadísimo, saludos cordiales, bendigo, ya prontito te regalo un tiempo para la entrevista, te lo prometo. Ah. ¿Podrías a las 10? O sea, yo me conecto a las 10. Él te la va. Sí, es que, es que aquí todos trabajan, yo he visto que se conectan después de las 2. Ah, y te digo, llegué llena de pelo, porque tú sabes que lo mío es cortar pelo. Pero tú no, tú no alizas. Sí, claro. Ok. No, mira, le estoy preguntando si él puede, me acaba de contestar. Le pregunto que si puede como a las 10. Y, lo que yo quiero es conocerlo, porque así de las entrevistas pues no me gusta mucho. Regálele un minutico a Linowska que te quiere saludar y los fans tuyos te quieren saludar. Exactamente. Es para conocerte, ¿no? No te preguntaré del pasado, no me gusta eso, ¿verdad? No, quedo ya atrás y nada, eso está súper borrado ya. Ok, vamos a ver si me contestas. Aquí hay personas que parece que ya se fueron porque están viendo el programa, pero yo lo veo como a las 8 y media porque eso se queda ahí, dura dos horas, dura dos horas. Pues sí. Déjame ver si se conecta un ratito y después pues de aquí me voy para entonces ver el programa. Como es grabado porque se ve en YouTube. Nadie quiere hacer preguntas, preguntas. Vamos a ver, ok. Amiga, este es importante que lo graben porque tuviste a la arquitecta. Claro que sí. Heidi Herrera, saludos. Vamos a ver. Yo sé que la gente cuando llegan del trabajo llegan súper cansados, pero yo he visto que se conectan después de las 2 de la mañana. Sí. Yo dije, mira, no están tan cansados nada. Yo me pongo a ver cuando me muestro a dormir y me despierto de madrugada y me pongo a mirar a ver qué veo. No, yo me pongo a ver mucho a Casanova, a Rainer, a Yeda, que se llama Mark, a Laura, a todos. Yo me quedo mirando y yo digo, contra, tengo que tener los audífonos, dos audífonos así y bajito que no te oigan. Y cuando te vayas a reír, tápate la boca, tápate la boca. Sí, porque ellos hacen unos chistes, bueno, imagínate, kinky. Yo lo veo, pero yo no, yo digo, no me atrevo a invitar a mi gente para allá. No tengo problema con eso, ni del, ajá, ok, perfecto. Ok. Vamos a ver, ahí sí puede venir un minutito nada más para ver de la cara y después se va. Qué lindo saludar las amistades que uno quiere, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo tengo que ser sincera, yo he entrevistado a más de diez personas ya del programa, yo he hablado. A Ana, a Jordanka, a ti, al doctor Don Pedro, a Joel, a, ¿quién más? A Laura, un ratito, que fueron minutos, pero vine después. ¿De antes? Son muchos, ya son seis. Sí, guau. De las que estaban conmigo, ¿a quién te gustaría entrevistar? ¿A todas? ¿A todas? ¿A todas? Yo te las voy a conseguir, porque todas son mis amigas, diariamente nos escribimos. Mira, estoy loca por, o sea, no loca, estoy deseosa de hablar con esta muchacha, ella tiene una pareja porque, pues, ella es lesbiana, pero me encantaría hablar con ella. ¿Sabes de quién te hablo? Ah, la que estaba en el programa. Ella estuvo en el programa, sí, y se fue con su pareja. Claro, sí, sería bonita que la pudieras conectar. Exactamente, pero ¿cómo se llama ella? A mí se olvida el nombre. ¿Carla es? ¿Carla? ¿De quién? ¿De quién? Con José, el del programa. Sí, ella estuvo en el programa, que ella conoció a una muchacha y se la llevó del palco, o sea, bueno, están viviendo juntas. Sí. ¿Pero cómo se llama ella? Se llama. ¿Cómo? Parece que se llama Cristal. Cristal, esa misma. Cristal, sí. Ya te digo, a ver si la encuentro aquí. Y antes no la encuentro. ¿Y cómo se llama la otra? ¿La pareja? La pareja, no me acuerdo el nombre, pero ella sí, porque ella es la que está en el palco. Exacto. Tengo que buscarlas aquí, porque enamorándonos siempre las pone a ellas. Y ya se mudaron juntas, se mudaron. Sí, ahorita se van a casar, seguro. ¿Se van a casar? No, digo yo, que ahorita se casan ya, porque cuando ya se mudan y ya después quieren ya realizar su matrimonio en el mismo programa. ¿Es Carla o Cristal? Ah, Cristal, espérate, Cristal. No, Cristal no está. Yo creo que es con Y. ¿Se llama Cristal? Pero ¿cuál será su apellido? Mira, dice, voy a ducharme, ahora estoy acabando de llegar. Ok, perfecto. Él se va, él se va, él se va a comer algo, entraría después. Ok, entonces, él viene como a las 10. Déjame saludar a mí, a mi padre querido, digo que es mi padre. Bien. Ya que se conecte, lo vas a ver. Bendición. Buenas noches a la mariposa, bella y preciosa. Buenas noches, siete noches, buenos días, siete días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno. Agotada de trabajo. Eso es así. Yo salgo como si todos los días me dieran una pela, pero. Así estoy yo. Palante. Que ni, mira, ni zapatitos. Adiós, te dejaste, te dejaste las uñas de los pies azules y las manos rositas. No, mañana me hago las uñas de los pies y las manos. ¿Cómo? Pero déjatelos así, porque estamos celebrando el día de Pascua pronto, azul y rosa. No, para Pascua voy a poner un dedo de cada color. Yo también. ¿Se quiere poner bella? Ella siempre está bella. Déjame decirte, yo no sé. Guau. Sí. Ay, Dios mío. Ella está bella, así que está hablando muy bien. La verdad, hay que decirla siempre, en todo momento. Toma. Fue un directo. Sí, eso fue un puñal al corazón. Ah, qué rico. Puñal al corazón. Dale, dale. Echa el corazón. Guau. ¿Y cómo te fue hoy, José? Bastante bien, mucho, bueno, ajetreo, porque muchos clientes, pero gracias a Dios es lo bueno, porque así después puedo viajar, ¿verdad? Puedo salir, disfrutar. Tienes que tener una cuenta, tienes que tener una cuenta de ahorro, porque cuando uno viaja, uno gasta. Exacto. Dos o tres meses de esos esclavizados, pero después vienen los meses de... Míralo, míralo, osito, míralo osito. Tremendo osito. Dios mío. Dios mío. ¿Cómo habrá, cómo habrá llegado ese osito ahí? ¿Verdad? Qué lindo, qué lindo. Sí, porque automáticamente ya se compró la camisa, pensé que se la regalaron. Ajá. Pues llegó allí. Llegó allí, ¿verdad? Tiene nombre y apellido. Yo creo que... No, tiene nombre. ¿Tiene nombre y apellido el osito? Tiene. Ajá. Tiene. Que lo diga, que lo diga. No. No. A la misma vez, ¿no? Está inscrito. Cuando lo inscriba. Cuando lo inscriba. Ah, bueno. Mira cómo estuvo todo el programa hoy de la Coma y estuvo bueno. No, si llegué ahorita no lo vi. Ahora me entro la Coma y cuando entras temprano me pierdo algunos likes. Hoy vine más tempranito que de costumbre. Porque salgo a las nueve, nueve y media así del trabajo. Tú ves a Laura, a Laura C, la quinta. Sí, un amor ella y está contenta con Andrés. Al principio estaba ahí. Ajá, al principio. Sí, es guapísima la muchacha. La llegué a ver, sí, tremenda. Tienes un osito. El osito está bello, precioso, me llama la atención en el nombre. Uuuh. Ay, déjame callarme. Imagina que el osito desapareciera. Cómo te lo goza, ¿verdad? Es que ya estoy loca por explotar, pero no puedo, no puedo, no puedo. Algún día, algún día vamos a tener que ir ustedes dos a Puerto Rico y a disfrutar los tres, a comer, a tomar un poquito, ir a guapas. Sería magnífico, muchacha, poder hacer eso, los tres. Los dos guían, los dos guían. Sí. Sí. Porque yo no, yo no puedo guiar. A mí, como tengo la condición de, bueno, los mareos y los vértigos, pues no me atrevo a guiar. No quiero chocar, no quiero ir para la cárcel. Sí. Así que podemos, ustedes, ustedes toman, pero este, yo tomo agua. Yo también tomo agua. No, yo tomo agua. Ay, ya toma vino. Ok, ya sabes este, José, porque si guías, si guías, si guías y no bebas, pasa la llave. Exacto. Conductor designado. Exactamente. Sí. Bueno, este, dicen este, Cari, que el vino hay que dejarlo para cuando uno está en la parte personal, no un tercero ahí incluido. Es cuando hay dos personas, no tres. De verdad, o sea, sí. Pues un vino, un vino es para personas indicadas, no para mí. Con poca luz, ¿verdad? Sí. y poca luz. Uh. Y si se puede, pues que sea al aire libre, con la luna alumbrando, así. Ay, María, qué rico. Pero qué romántico. De romántico. Demasiado. Mira, es que cualquiera se inspira. Con la vida. Ese osito va a cambiar de color. Voy a adoptar el osito ya. Vino está. Lo veo tan bonito que lo voy a adoptar. Vienen diferentes colores, Cari. Yo creo que sí. Pero ese era el más bonito. El rojo. El rojo pasión. Rojo pasión. Dice abajo que yo. Yo. Ah, no. Toy. Ah, Toy. El muñequito Toy. Estoy libre, estoy libre. Ay, qué mala soy. No estoy, no estoy. No estoy. Eso es lo que dicen en China, que dicen, mira, cuando tú dices cuando te desapareces. No estoy, no estoy. Mira, perdón a las personas con China, lo respeto, lo respeto, lo respeto. Pero así que dicen la gente. Vamos a hablar de dominicanos también, porque dominicanos también tenemos los chistes. No, de todos lados hay chistes, así que eso hay que cogerlo, no, no de mala forma, ¿verdad? Exacto. Hace referencia, ¿verdad? Y con respeto. Con respeto. Pero ese muñequito me gusta el Toy. Y ella viene a hacer, ¿a qué estoy? A que lo vean bien. Pero el contenido se ve mejor. Mira para allá, hace una buena pareja, ¿quién? José y Cari anda para el carajo. Anda, lo leíste bien. Sí. Porque de momento veo eso. Tienes que tener cuidado cuando vayan a ver los comentarios. Sí, no, definitivamente me emocioné. Oye, eso es lo que pasa a mí, cuando yo miro los seguidores y dije, ¿cómo tan emociones de arreglarme callar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Verdad? El mundo da tanta fuerza. De verdad que sí. Te viene una flechada y te flecha y te lleva. Ajá. Bueno, él está esperando que llegues a flechar y se lo lleve, con todo y oso. Exactamente. ¡Ay! Contigo. Es adiante. Es adiante que bocota. ¡A calla boca! Sí, mira, José está esperando que se lleven a Cari. Dije nombre yo, ¿verdad? Dije nombre yo. No has dicho nombre, pero... Yo tampoco. Yo estoy hablando por aquí, hablando, ¿sabes? He dicho nombre yo. De nada, de nada. ¿A ti te gusta mucho el vino, ¿verdad, Cari? No, yo no tomo vino. ¿Y qué tú tomas? Coca-Cola. ¡Ay, Dios mío! Dijo el nombre. ¡Refresco! ¡Refresco! ¡Agua! ¡Jugo! El jugo a ella no le gusta, ¿verdad? No. ¿No te gusta el jugo? Después de... Ok, 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 ok. No, no, pero si hay algunas condiciones que la gente no puede tomar jugo porque es un poquito gasoso y esas cosas. Me gusta el jugo, me gusta el jugo de melón, me gusta el jugo de mango. ¡Marí! ¡Ah! Ese jugo es bueno. Y si es frappé, ¡uh! Me cae como bomba. Y si es bueno. Mira, y si es margarita, ¡uh! Mira, mira, dice Glory, como dijo Juan Gabriel una vez, los que se vengan a preguntar, ¡yeah! 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 Mira, está medio... Gracias, señorita Jelly. Mira, dice que está aburrido, sí. Eso es porque como hay poca gente, sí. No, y hoy no está esto... Karina, ¿eh? No. No está Karina. La está sustituyendo esta del Val de Pietro. ¡Ah! ¡Misbeli! Sí. Ah, Karina no está. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? No sé, pero lo que veo ahí, pues, es a ella y no veo a Karina. Ah, ok, ok, está bien. Después lo veo. Ajá. Pero me encanta estar con gente amorosas, para los amorosos. Digo, son las cosas del amor. Eso es lo que se busca, el amor, o sea, como sea. Y hablar del amor, eso nunca cansa. Ay, cuando son mujeres preciosas de pelo largo, rubio, son mariposas, vestidas de rojo. ¡Uh! ¡Uh! Estoy hablando mucho. ¡Ay! Mira, yo tengo una receta de la última visita al doctor y era así. Ajá. Sí, toda esa descripción me la daban, así como lo ejercitó el doctor B, pero no sé, deja ver en qué farmacia me la despachan. Oye, está bueno eso, en qué farmacia. Linosca, quiero decir algo. Ajá. La, una de las flechadas que estuvo en el programa es, me siento feliz que es mi amiga, porque es una amistad preciosa con ella, dije que estuvimos el primer día en el programa. Ella fue por Casanova, ella se llama Elena, ¿sabes quién es? Déjame buscarla. Elena. ¿Tiene apellido Elena? Ahora lo cambió, porque se casó. ¿Cómo es? Se casó. ¿Se llama Edgar Elena? No, Elena, enséñame la foto. Es que son un montón aquí que hay de Elena. Esa que está ahí con el sombrero. Elena Acevedo. Ella. Ella es mi amiga. ¿Se casó? Ella se casó, y... Mira, esperando que me agregue, porque le pedí request. Dile que te dé una entrevista, porque ella me dio una sorpresa, o ella dio, bueno, lo voy a decir porque ella lo puso en sus redes sociales, si no, no lo decía, porque a mí no me gustan las noticias que nos dan las personas que están involucradas en eso. Ella va a ser mamá. Va a tener una nenita. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues consiguió una buena persona para su corazón. se casó, lo haces con la bebé, tiene tres meses en brazo, y me pidió que fuera la madrina de la nenita. ¡Ándale! Sí. ¿Y quién será? Pero falta el padrino. ¿De verdad? ¿Quién será el padrino? ¡Ay, Dios! Yo quiero que aceleren ya el tiempo. Ah, es una persona que tú debes tener de amiga, familiar, gente que conoce porque éramos un grupo grande, dicen, tú eres la indicada, yo quiero que seas tú. Tienes que ponerte un traje bien hermoso, azul, blanco, amarillo, roqueta. No, que me hayas escogido, digo, la verdad que me siento emocionada. José, no leas, José, no leas los comentarios. porque te voy a sacar del live. Porque tengo este live porque llegué primero que tú. Ah, pero no, pero recuérdate que sí, es lo que dice Gloria, el padre es el que escoge al padrino. La madre ya escogió a Kari. Hay que esperar entonces. Estoy buscando una madrina de boda, Vinoska. ¡Ay! Niño, tú estás, mira, estás todavía gastando y ya quieres correr. No, no, es que tengo que buscarla desde ahora, ¿verdad? Para que sea, ¿verdad? ¡Ah! Es la última hora, ¿verdad? Bueno, pero si entonces están buscando una madrina para la boda y ya están pensando en mí, bueno, yo acepto porque yo rápido me arreglo mi cabello, me pongo maquillaje, lo que falta es la ropa y vámonos. Si todo el mundo la ropa no, porque ustedes me tienen que decir cuando los flechados me digan de qué color es la ropa entonces. No soy la dada. ¿Quiénes son ustedes? Yo. Sí, yo. He dicho el hombre mío. ¡Ay, caramba! Para que corren para el bizcocho. ¡Ah! El bizcocho tiene que ser algo espectacular. Sí, de tres o cuatro pero verdadero. ¡Y a Dios! Ve lo que te digo, José, hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Por eso yo estoy aquí, mira, en esta temporada de planillas ahí, a todo lo que da saliendo hasta acá. ¡Ay, señor! ¿Verdad que ahora mismo en este mes de abril empiezan a abrir, ¿verdad? Que es lo de las planillas. Empiezan a... Ya empezaron ya, terminen abril dieciocho, quince, dieciocho, sí. Ah, ¿ya empezaron a ya empezaron a tirar a las personas? ¡Eh! Esto es... ¿Hasta cuándo es, José? ¿Hasta el quince de abril? Acá es hasta el dieciocho. Ya, entre. Lunes dieciocho, porque acá se celebra el Viernes Santo y tú sabes que el Viernes Santo, pues... Ah, ¿verdad que el Viernes Santo es para estar todo el día pues con su familia? No se trabaja. Oye, Cari, date un viaje para acá en Semana Santa. Oíste, la gente lo ha arreglado ella para agarrar su reembolso ya. Sí. Mira, Cari, te preguntaron algo, no cambies el tema. ¿Qué dijo? Que sí, que vengas para acá a Puerto Rico en Semana Santa para unirnos con Minosca y la... Aunque sea un día y la... Es que yo no como pescado. Lo que sea. Bueno, yo tengo que buscar a Rory que me busque para entonces irnos allí. Vamos a un sitio que vendan pescado y de todo. Bueno, venderán ensaladas Cicero. Ah, que no puedo comer carne. No, no puedo comer carne. Bueno, se puede comer carne, pero hasta el domingo creo que, ¿verdad? Exacto. Ok. Domingo de Easter, nos vamos por ahí. Ah, come el huevito. No, pero Cari, 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 huevitos son dulces, recuérdate, no es otra cosa. No es de la gallina. Es huevito, lo dulce, lo propone que uno compra. ¿Cómo? Algunos del parco que comen huevo para ponerse fuerte. Ah, no, pero no, no es eso, no es de la gallina, no. Sí, esa es la dieta. No, no, yo digo los huevitos esos que vienen en dulce, que son chocolate, chocolate. Y más melo. A ti te gusta el chocolate. ¿A quién? A Cari. Me gusta. Ah, ¿viste? Hay que comprar una bolsa de chocolate que diga para Cari de no sé quién. Mira, mira, Ferrero. Bueno, ¿el cuál? ¿El chocolate blanco o el normal? El normal. El blanco, el blanco es bueno. El blanco es bueno, ¿qué es el blanco? Todos son buenos. El blanco es rico. Yo nunca lo he probado, no sé a qué sabe, si es de coco o qué sabor tiene, el blanco. Chocolate. Blanco. No, Ah, ok, chocolate blanco. Sí. Bueno, todos los chocolates son buenos para cuando después te vayas a pesar, empiezas como cinco libras de más. Ay. Ay, sí, qué malo es eso. Bueno, te pregunto, Cari, te pregunto, en tu país, ¿come lechón? Claro. Oh, no, yo pregunto porque como en otros países a veces la gente no comen eso. Frijoles, yuca, tostón, yuca. Ajá. ¿Cómo ustedes le dicen a la yuca? ¿Casado? ¿Cómo que le dicen a la yuca? ¿Yuca? ¿Yuca? Sí, yuca, yuca, sí. Acá en yuca. Yuca con mojo. Ajá. Con mojo, ah, ok. Qué rico. Aquí hacen pasteles de yuca. Chicharrones. Chicharrones, sí, también se come aquí, sí. Ay, ustedes me están dando un hambre ya a mí. Mofongo. Ay, no te vayas a cocinar chuletas. Qué rico. No, ya yo la chuleta voy a hacer. Venga tú diciendo eso. Hoy es, hoy es noche italiana en mi casa. Oh, como me gustan a mí las pastas. Las pastas. Hoy es pastas. Ay, espagueti, qué rico. No lo digas alto que Sebastián no después quiere comer. Ajá. Ay, señor, yo no la he visto hoy, qué raro. Se quedó pegado viendo la película. Él estaba viendo una película en Netflix y decía, qué muchas películas para uno escoger una. Sí, eres tan lindo. Buena gente. Pero se va a quedar sin comer, porque yo me la voy a comer todo. Sí. Bueno, están las pastas que son espagueti. y me encanta las pagueti. Lasagne. Ah, lasagne es bien buena. La pasta pene con salsa Alfredo, a mí me encanta. Y la de risotti, ¿te gusta? También. Yo nunca la he probado. Toda. No sé qué sabe, no sé. ¿Es buena? Sí, todas las pastas. ¿Es risote o risotti? ¿Ah? Risotti. Ah, risotti, no. Alfredo también. No, yo. Alfredo. La salsa Alfredo es una salsa blanca, muy rica. Sí, a mí me encanta. Rica. La milanesa, la milanesa. Ah, la milanesa rica. Es como que tengo hambre, yo también, pero no voy a poner a mí a cocinar a esta hora, una lasaña. Ay caramba, pues. Ah, gracias Glory. Mira, José, ella es Glory, la que acaba de escribir risotto. Risotto, exacto. Ella es la que me ayuda a hablar con las personas en live, cuando son después de las 10 de la noche. Riquísimo el risotto, también me encanta, guau. Un buen risotto, ¿verdad? Sería bueno, sería bueno. Voy a buscar también. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué dijo ella? Que tiene que buscar una italiana para que le haga el risotto. Bueno, ¿para qué una italiana? Una cubana no hace mejor. No necesariamente. ¿Verdad? La cubana lo que hace es arroz, frijoles. Ay, eso es lo que comemos en Puerto Rico. En Puerto Rico se come arroz. Exactamente. Así que mira, estamos cerca. Mira, este, Cari, ¿ustedes comen gavichuelas? Claro. Ok. Negras. Rosadas. También, de todos los colores. De todos los colores. No importa. ¿Y las chuletas? ¿Las chuletas son estas que son, o sea, las cancán o las ahumadas o cuáles? Son las, podemos comer las ahumadas y también las otras, las que se fríen. Las normales. Ajá. Y come, y come también este, y come, ¿viste? Con cebollita por arriba. Ah, ver, yo tengo que ir para Cuba. Quiero que me hagan una comida. Sí. Ah, dicen que lo mejor de comerse una, como un arroz con habichuelas, ¿viste? Ah. 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 ¿Y con qué? Los Tony. Ven. Los Tony. Con él. Ah, María. Con mayo quechú. En New Jersey hay una sucursal, así que, es más cerca. ¿En New Jersey hay una sucursal de qué? Pues de Cuba. De las comidas. Así que. ¿En New Jersey con razón? Sí. Pero me encantó lo que dijo ella, que es, viste con mucha cebolla, por mi vida tiene que estar mucha cebolla, porque si uno sabe nada. Yo no puedo comer una carne sin cebolla. Viste encebollado, así. O carne frita, como que te viste a mi María. Espera, te voy a cambiar la conversación. Voy a cambiar una flechada que estaba conmigo. Ahorita te voy a mandar la foto de ella para que la, te la voy a localizar, para que le haga una entrevista. Esa muchacha estuvo en el programa vestida una fila de veces y esa muchacha nunca pudo salir en la puerta. ¿Cómo es? No pudo salir en la puerta. Eso pasa, sí. Yo tenía un amigo que pasó así. Se vistió en... Y lo sacaron, y lo sacaron. No, no, que por algo pues lo dejaban esperando, esperando y nunca salió. Se ponen a hablar cosas, se va el segmento porque eso sí, cuando llega la hora que ya hay que cortar, aunque estés con la boca diciendo que sí, te quejate porque cortan. Ah, diantre, eso no se hace. Sí. A mí me da pena con ella porque Lucía es muy bonita, una muchacha bien preparada, una muchacha bien preparada. Pero en otras palabras, tú me quieres decir que ella nunca salió en el programa. Estaba allí sentada esperando como vuelta. Estaba esperando también backstage, posiblemente ya vestida, preparada para salir y no salen porque así le pasó a un amigo mío, Oscar Gasolina, que estuvo bueno, casi una semana, tres a cuatro días allí esperando en backstage y nada. O sea, siempre pasaba algo que entonces se quedaba para el último y ya. Él estuvo y se tuvo que decir. No, por eso que yo no pude conocerlo porque cuando yo veo a una persona que sale rápido en el programa, pues yo digo, esta persona ya sé quién es, déjame apuntarlo y buscarlo en la página. Pero si no sale, no sabemos quién es entonces. Salió, ella estuvo parada, vestida, unas cuantas veces, le hacían la prueba de COVID, la sacaban, la maquillaban, sentada con nosotros en el vistuario. ¿Sabes el nombre? Yo te la mando a visitar, en la foto. Ok. Te la voy a conectar, le voy a decir que te doy una entrevista para que ella te explique esto que te estoy diciendo. Ella se fue frustrada y le dolió eso porque le dijeron que cuando empezara la temporada nueva que le iban a llamar, le iban a la oportunidad de que ella pudiera salir. Nunca la llamaron. ¿No sabes qué edad tiene? Si es jovencita, si es mayor. Ella debe tener como sus 30 años, 25, 25 años. Está empezando. También yo la, yo la, después me la dice, yo la consigo acá y la saco rápido en la página. Puertoriqueña, muy bonita y muy buena muchacha, la verdad. ¿Es de Puerto Rico? Puertoriqueña, sí. ¿Cómo será ella? Pues tengo que buscarlo entonces. Es una pena con ella, de verdad, si hubiera tenido esa forma de que ella pudiera haber salido, yo lo hubiera hecho porque sí se lo merecía haber salido. Porque la gente es que como todo show, como quien dice en vivo, vamos a ponerlo así, ellos se tienen que preparar con más gente de la que van a presentar porque cualquier cosa es inoportuna y eso es lo que pasa, que a veces pues se preparan tanto que esa persona va a salir en tal segmento más tarde, más tarde y le dan oportunidad a otro y se extiende por algo y no sale. Porque eso fue lo que era el compañero mío. Ah, ok. ¿Me puede también enamorar a tu compañero para también buscarlo? Sí. ¿Qué es lo que hace? Igual que te puedo conseguir la que fue a flechar a Wenhau, al chinito. Ajá. Ah, Wenhau, sí. La muchacha. Ah, Ebi, Abby. Ajá. Ceñido de rubio así como bleach. Me das una lista después de todas las personas para buscarla. Mira, están flechando a Tarzán. ¿Cómo? Quiero verla perdón, quiero ver la mujer. Están flechando a Tarzán. Me dice si es linda, me dice si es linda porque yo no sé cómo es la muchacha. Es más elegante y guapa, se ve. Sí, guau. Mira, pon la cámara del televisor, pon la cámara del televisor, a ver. Déjame ver, déjame ver. Oh. Que se abra la puerta del amor. Vamos a ver. Déjame ver, déjame verla. Quiero verle la cara. ¡Mira él bailando! Mira ahí. ¡Ah! ¡Qué bella! A ti porque al revés. Ah, porque el tí que está en el otro lado, sí. Ajá. Ah, óyeme. Mira, él como, ay, Dios mío, señor. Échale, échale. Ella quiere el pelo de Tarzán. Eh, un besito, un abrazo, ¿ok? Se quita, ¿verdad? Mira, mira aquel con el sombrero. ¿Quién es aquel que está con el sombrero? Ah, ese es Joe, ese es Joe, está bien. Mira, señor, te voy, que me voy a comer mi comida italiana. No, no te vayas. Porque quiero también ver un poquito el show, pero después más tarde yo entro, y nos cae un ratito contigo. Pues está bien, yo a las 10 entro. José, si estás por ahí, pues te conectas, ¿ok? Está bien, entonces. Mando. Voy a llorar. Besos. Besitos, y cuídense. Todo. Chao. Bye a los dos. Bye. Ok, mi gente, me tengo que ir. Yo me voy a conectar más tardecito. Bueno, me quedé una hora, tengo que grabarlo, tengo que grabar esto. Alguien me ha escrito. Arely Roldán, buenas noches, amigos, queridos, feliz noche. Feliz noche para ti, Arely, nos vemos ahorita. Voy a entrar más tarde. Bye, Gloria, nos vemos ahorita. Nos vemos. Bye. Bye.